Como en el cielo, como en el cielo Yo no se si tu has notado eso Pero cuando el muchacho se pone enfermo Como que yo oro más Cuando la fuente esta vacía Como que yo oro más Cuando se levanta un hermano de la casa contra mi Como que yo oro más Yo no se si hay alguien aquí que hoy Le van a tener que matar a su Lucía Porque en el año que murió el rey Lucía Vi yo al Señor Que van a matar a su Lucía Los hombres necesitan un rey Y hay gente que aquellos reyes de mentiras Reyes de su jefe, reyes de su Lucía Rey Dios te va a quitar el rey que tiene Para que te encuentres con él Isaías tiene una visión Dios los saca de su entorno natural Cuando él le abre en el telón del cielo Él comienza a ver Todo es diferente Cuando tu adoras tu lo haces real Por eso que la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Porque la adoración produce candel Lo único que hace a Dios real en medio de ti Es la adoración El infierno no soporta A una mujer y un hombre que adora a Dios El infierno no soporta Porque el diablo lo hicieron para eso Destituyeron de allá arriba Y pidieron el ministerio a mí